Mira Miguel, como decías, el drama humano creo que está sobre la mesa y que no empieza con este proceso electoral. Es de lamentar estas muertes que se han producido, pero insisto, no empieza ahora. Tenemos que hablar, se mencionaba antes también en la entrevista anterior, de 8 millones de desplazamientos forzosos que están viviendo todo tipo de vulnerabilidades en las zonas de frontera. O sea, lo de Venezuela es un drama humano tremendo que no empieza con este proceso electoral. Luego, en relación a lo que mencionabas de las declaraciones de Lula, creo que es muy oportuno que exija las actas, que Brasil tenga ese liderazgo, pero desacuerdo en que el proceso pueda calificarse como normal. Creo que hay sobradas pruebas de que este proceso no ha sido normal. Y esto no tiene que ver con que guste o no guste Corina Machado o Edmundo o cualquiera de los otros liderazgos de la oposición.